El cacique Tundama Tundama fue un cacique y señor de los territorios de Duitama entre los años 1502 a 1539. El territorio bajo su dominio se ubicaba en las estribaciones de la cordillera oriental de Colombia, muy cerca de las riberas del río Chicamocha, en las llanuras circundantes a los cerros de la Milagrosa, Cargua, San José, La Tolosa y Tocogua, área en la cual se levanta actualmente la ciudad de Duitama, muy cerca del cerro de Pan de Azúcar. Tenía como tributarios a los caciques de Serinza, Chitagoto y Cabuco, Lapacoche, Sátiva, Suatá y Susacón. Tundama gobernaba al momento de la llegada de los españoles, y a diferencia de los demás caciques muiscas, decidió oponerse ferozmente a estos, reuniendo un ejército de 10.000 hombres. En agosto de 1537, los españoles lograron tomar unza, y se prepararon para ir a Sogamoso. Cuando Tundama se enteró, envió al encuentro de Gonzalo Jiménez de Quesada a un emisario, con regalos y la falsa promesa de que el cacique en persona iría con ocho cargas de oro, con la finalidad de demorar su avance y darle tiempo para ocultar todos sus tesoros y preparar la defensa del territorio. Acción seguida, atacó ferozmente a Gonzalo Jiménez de Quesada, quien estuvo a punto de morir cuando regresaba de Sogamoso. Mientras los dominios muiscas eran sometidos por sus tropas, Tundama continuó desafiante al avasallante poderío español. El 15 de diciembre de 1539, se enfrentó en una batalla en el pantano de Vargas, al capitán Baltasar Maldonado. En ese momento, contaba además de sus hombres, con unos 2.000 yaconas aliados. Con sus 10.000 soldados, se atrincheró dentro de sus territorios, y si bien anuló la ventaja de la caballería española, no pudo evitar la derrota del cacique, quien perdió además de la batalla unos 4.000 guerreros. Tras esto, el cacique Tundama se dirigió a Serinza y reorganizó su ejército, atacando de nuevo a Maldonado, pero perdió de nuevo la batalla. Los españoles le ofrecieron un tratado de paz, pero éste lo rechazó, recordándoles a sus contendientes que habían dado muerte a los sipas y saques de las tribus de la región. Resistió cerca de 15 días y causó enormes bajas a los españoles y sus aliados, hasta que una enorme carga de caballería destruyó finalmente una de sus fortalezas, abriendo una brecha. Los españoles se tomaron Duitama y por último capturaron a Tundama, quien fue muerto a martillazos por el mismo capitán Maldonado. De esta manera, termina en 1539, la historia del más bravío cacique del territorio muisca y la resistencia de este pueblo que habitaba la región cundiboyacense. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta interesante historia de los tesoros de Boyacá. Como siempre, no olviden dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. ¡Hasta pronto!